hola amigos en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este bolso de una forma muy fácil bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final y sin más demora comenzamos para la parte externa vamos a cortar una pieza de 50 centímetros de ancho por un metro de largo y con las mismas medidas vamos a cortar el forro necesitaremos dos cintas de 65 centímetros cada una y también 5 centímetros de velcro doblamos la tela de esta manera a lo largo y en esta parte vamos a trazar un rectángulo de 12 por 6 centímetros en este lado vamos a trazar una curva y luego cortamos nos guiamos por ese corte y vamos a hacer lo mismo en el otro lado de igual manera vamos a cortar en la pieza del forro ahora lo que haremos será colocarle el velcro a 3 centímetros de la curva en cada uno de los lados lo siguiente que haremos será formar la base en cada uno de los lados vamos a marcar 6 centímetros le damos la vuelta y volvemos a marcar 6 centímetros en cada lado y ahora nos vamos a guiar por las marcas doblamos la tela de esta manera haciendo coincidir las marcas y sujetamos luego cosemos ambos laterales de la misma manera vamos a formar la base del forro pero en esta ocasión cosemos un lado y en el otro lado vamos a dejar una abertura para darle vuelta lo siguiente que haremos será voltear el forro hacia el lado del derecho y lo vamos a introducir en la pieza externa sujetamos ambas piezas por todo el contorno y cosemos luego de coser le vamos a hacer pequeños cortes en ambas curvas y cortar las esquinas una vez realizado este paso le damos vuelta hacia el lado del derecho cerramos la abertura y luego le pasamos un pespunte solamente en las partes que tienen la curva lo siguiente será colocarle las manijas y lo haremos de la siguiente manera las colocamos en la parte interna guiándonos por la costura dejamos un centímetro del borde las unimos de esta forma y las cosemos con un atraque y usamos el mismo procedimiento para coser el otro lado doblamos de esta manera para cubrir la cinta sujetamos y cosemos sin llegar a tocar la cinta con el pespunte y de esta manera terminamos el vídeo de hoy espero que les haya gustado y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final no se olviden suscribirse darle me gusta y dejarme un comentario nos vemos en mi próximo vídeo y 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